¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Vaya partidazo tendremos, ya que el equipo de Chivas se enfrenta al Tigres en partido pendiente. Amigos, dejen ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video si creen que el equipo de las Chivas vencerá a los Tigres. También, comenta aquí abajo en la caja de los comentarios desde qué ciudad o desde qué país es que apoyas al equipo de las Chivas o a los Aurea Azules de Tigres. Amigos, si no se quieren perder este gran partido, suscríbanse a este canal y una vez que se hayan suscrito, activen la campanita de notificación. Esto amigos, para que no se pierdan de ningún partido en vivo. Y es que como sabemos, en algunas ciudades este partido no va a ser transmitido y así que si tú no te lo quieres perder, suscríbete ahora mismo a nuestro canal. Y bueno amigos, vaya partidazo tendremos, yo diría que es el partido de la jornada y en esta ocasión amigos tendremos un partido pendiente, ya que el equipo de las Chivas se enfrenta a los Tigres en partido pendiente de la jornada número 9 de la apertura 2022. Así es amigos, quédense hasta el final ya que en este video voy a darles los horarios y los canales en los cuales ustedes podrán disfrutar de este gran partido totalmente en vivo. Así que amigos, vayan dejando su buen like, vayan poniéndose cómodos, vayan suscribiéndose a este canal y bueno, ahora sí comencemos. Y bueno cracks, el equipo de Chivas y los Tigres se enfrentan este martes 13 de septiembre por el partido pendiente de la jornada número 9 de la Liga MX. El equipo de las Chivas del Guadalajara regresa de inmediato esta semana a la cancha y lo harán nuevamente en casa para enfrentarse a los Tigres en cancha del estadio Akron. Amigos, por un lado tenemos al equipo de las Chivas, los dirigidos por Ricardo Cadena. Cracks, como recordaremos, los dirigidos por Ricardo Cadena vienen de enfrentarse al equipo de Puebla el sábado pasado. En esa ocasión amigos, el equipo de Chivas se fue arriba en el marcador al minuto 81 gracias al gol de Alexis Vega. Gracias a esta victoria amigos, las Chivas sumaron su sexto partido consecutivo sin perder y bueno, el día de hoy ante el equipo de los Tigres buscarán sacar los 3 puntos y afilarse en los primeros 4 de la tabla general. El equipo de los Tigres por su parte, los dirigidos por el Piojo Herrera, vienen de perder ante el equipo de León en casa, cuando los recibieron perdiendo 1 a 0. Cracks, en la tabla general tenemos al equipo de las Chivas en la posición número 7, mientras que los Tigres se encuentran en la quinta posición, Chivas con 22 y Tigres con 24. Y bueno amigos, el partido pendiente entre las Chivas y los Tigres lo podrás seguir por varias opciones, este partido amigos, si será transmitido por televisión abierta, va por la señal de 2DN, Canal 5, TV Azteca o Azteca Deportes. Y dará inicio amigos, a las 9 de la noche, hora de México. Amigos, si este video les sirvió o les informó, no olviden dejar su like y ahora si amigos, nos vemos para un próximo video.